Hola amores, bienvenidos al canal, yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley Hola mis amores, vamos a por otra de las misiones de Timón, es la tercera, lo tengo aquí preparadito así que voy a hablar con él, si me deja Me extrañabas eh Oye, Kumbay y yo estábamos precisamente hablando de ti ¿Cómo eres tan amable y todo eso? A ver, la charla de Timón, empezar misión Laurita, acabo de tener la mejor de las ideas, pero voy a necesitar tu ayuda con unos detalles menores ¿Qué me dices? Claro Timón, ¿qué necesita? Bueno, como ya sabrás, a estas alturas fui una parte muy importante en el viaje interior de Simba hacia la aceptación del rey que lleva dentro Y si pudiese hacer eso por los demás aquí en el valle Todos esos personajes reales y líderes deambulando sin rumbo Sin nadie que les guíe hacia su verdadero destino Hasta ahora Lo llamo una charla de Timón Me encanta la idea, sabía que lo haríais Seguro que está muy bien ¿Cómo puedo ayudarte? Necesito algún tipo de señalización para anunciar mi charla a toda la realeza que hay por aquí Oh, y podrías ir a ver a Simba, te hablará de mi sabiduría y mis heroicidades Asegúrate de que venga a mi charla Vale, hablaré con Simba y reuniré lo que necesitamos para hacer unos cuantos carteles Si quieres que todo esto vaya bien, tendrás que empezar a planificar tu discurso No te preocupes Mi discurso va a poner la inspiración en inspiracional Vale, bueno, los materiales los tengo casi todos Madera blanda necesitamos 24 Lingotes de oro necesitamos 4 Vidrio 24 Y haz una foto de Timón Vale, pues la foto de Timón se la voy a hacer ahora mismito Aquí, ahora sí Venga Timón, dáte la vuelta aquí Toma ya Y ya tendríamos esto Y ahí se fabrica Esto en un puesto de fabricación Cartel de Timón 4 Pues venga, vamos a un puestecito y lo fabricamos A ver, que yo tengo puesto aquí en el bosque Vamos para allá No te preocupes, no te decepcionaré Vamos Cuidado que voy Bueno, a ver, si no tenéis los materiales Pues esta se os puede complicar un poquito, la verdad Pero si lleváis tiempo jugando y tenéis materiales recopilados Pues os será mucho más fácil A ver, objetos no está Está en muebles Vale Cartel de Timón Tenemos que hacer 4 Venga, vamos al lío Ok Vale, ahí dice Coloca esto Cartel de Timón en Prada de la Pacífica Playa deslumbrante Bosque de la Valencia Y meseta soleada Vale, a ver, en el bosque Donde lo plantamos Aunque luego los voy a quitar Seguramente A ver, vamos a ver si por aquí A ver cómo son Oye, pues Oye, molan, eh Está guapo esto Vale, uno aquí Otro era en la plaza Era en la plaza Ahí, no lo sé Esperad un momento La pradera No, la pradera, la pradera La playa y la meseta Vale, pradera Playa y meseta A ver Pradera Pradera Yo tengo esto aquí montado De Timón también Si es que no puede ser Lo tengo todo Vamos Manga por hombro Y en la playa A ver en la playa Donde lo podemos colocar A ver ahí mismo Y la otra Tenemos otro Donde va el otro La meseta La meseta Perdón Es que no puede ser Es que soy una memoria Pez Ya lo sabéis Culpa mía A ver Ahí mismo Oye, me gustan mucho Estos carteles, eh Están muy chulos Habla con Timón Eh, ah, no Con Simba Perdón, perdón Con Simba A ver, Simba ¿Dónde te tengo? Aquí Para variar Venga, vamos para allá Yo no sé por qué Se me quedan siempre todos Menos Simón Simba, Nala Y Pumba Se me quedan atascados Ahí en la puerta No salen de aquí De la puerta De la manada No sé No entiendo Estará muy chiquitín No sé A ver si me dejan hablar con él Dejarme hablar con él Madre mía Si es que Se me ¿Veis? Se me monta No sé Me sale bugueo aquí total A ver Hablar Qué bien que hayas venido Hola, Labrita He oído que has estado ayudando a Timón con algo Sí Y va a ser espectacular Al menos Timón insiste en que lo va a ser Conociendo a Timón Seguro que tiene grandes planes La idea es Timón recuerda todo lo que superaste y cómo aprendiste a aceptar a ser rey Ahora quiere ayudar a otros vecinos de Dreamlight Valley a encontrar la misma confianza Eso es genial Está empezando a encontrar su lugar aquí, ¿no? Sin duda alguna Vendrás a la charla No sería lo mismo si no estás allí No me lo perdería por nada Olé, olé, olé Vale, ahora que nos dice Reúnere con Timón en la roca de la mano Pero si ya estamos aquí Ya estoy aquí O es dentro Es dentro, ¿no? Venga, vamos para adentro Buen trabajo, niña Llegarás lejos Habla con Timón Vale, es que digo Voy a leer por si acaso Porque a veces ya sabéis ¿En qué andas, coleguita? Es la hora de la charla de Timón ¿Cómo te sientes? Genial Me alegro de que tú también estés aquí, Laurita Como gobernante de este lugar Es posible que tú también aprendas un par de cosas hoy Venga, va Prepárate para abrazar tu verdadero potencial Toma ya Ahora sí que nos dirá que leamos, ¿no? Escucha Os damos a todos la bienvenida a la primera charla de Timón del Valle Como Surikata Mano derecha de Simba que soy He aprendido un montón acerca de qué significa ser un líder Es mi mejor colega Verá Cuando Pumba y yo encontramos a Simba Lo acogimos y le presentamos nuevas comidas Gusanos Es verdad Eso fue lo que hicimos Pumba, por favor Lo siento Sigue Puede ver como mi pequeño cachorro se convertía en un fiero león Nos tumbábamos y admirábamos las luciérnagas en el cielo Sigo teniendo dudas acerca de eso Y por fin Entrené a Simba para atravesar la que era su prueba más difícil hasta aquel momento Superar su pasado y derrotar a su tío Os invito a que me sigáis Comer nuevas comidas Admirar el cielo y derrotar al tío de alguien Gracias Ya lo he sabido chicos Es que no puedo, no puedo La verdad es que no estoy viendo tanto entusiasmo por mi charla como pensé que vería Nadie parece más listo para gobernar A lo mejor están todavía procesándolo Tenías un montón de consejos que dar A lo mejor solo necesitan tiempo para entender tu sabiduría Déjame que lo piense Oh, ya sé Solo necesitan un poco de ayuda para aplicar mis lecciones a sus propias vidas Quizás Fantástico Y como gobernante del valle deberías tomar la iniciativa Empezando por preparar algo de comida Algo único, algo que nadie haya probado antes Toma, tengo recetas que puedes usar ¿Dónde conseguiste estas recetas? Me las dio Remi Aunque le pedí a Vanelope que me ayudase a hacer unos cuantos cambios Para darles mi toque digamos Para probar mis recetas de suricata voy a necesitar a un comedor atrevido creo He oído que Ana y Elsa son bastante atrevidas Les gustan los arenques en escabeche Y créeme, los he olido y son muy intensos Seguro que les alegrará probar nuevos platos y buscar un nuevo destino Si tú lo dices, vale, cocinaré unos cuantos de estos platos para Ana y Elsa Será como cuando le di a Simba su primera larva Ay, mi madre, pero cuánta gente hay aquí, por favor A ver Uy, cuánta gente aquí Hay overbooking A ver, dice Reúne ingredientes de la estancia secreta en las cumbres heladas Setas nocturnas Nueces de las espinas de la noche Consigue estos ingredientes de espinas de pescado desgraciado en la cueva Ah, vale, tenemos que ir a las... Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a las cumbres A ver, reúne ingredientes de las estancias secretas Vale, será de la cueva, ¿no? Esta que hay aquí Vale, vale Vamos aquí, vamos aquí, vamos a ver Buah, hacía que no entraba aquí Ya no me... Ni, 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 vamos Es que ni me acuerdo Mirad, aquí hay algo Esto, las espinas estas también Vale Ahora tenemos que ir A la... A la cueva maldita Venga, vamos Vale, tenemos que ir a la playa Eh... La maldita Ahora no recuerdo si la maldita es... Eh... La de aquí O la de Úrsula Voy a entrar en la de Úrsula Porque me suena más la de Úrsula Esta ahora no me acuerdo Y ya sabéis que como soy medio Dory Pues no me acuerdo de las cosas Pero yo jodería que era esta A ver, a ver Vale A ver, aquí estamos Ah, mirad, aquí Aquí Eso es Ya dice Pesca esto en el río de la meseta soleada Sal empapada en arcilla En la meseta soleada Pues venga, vamos A ver Vámonos Para allá Vale, vamos a sacar la caña Y Supongo yo Que será en alguno especial No será en alguno normal A ver Que no, ha dicho en el río En el río En el río Laurita No mires en otro lado A ver Aquí Aquí Este no me suele salir a mí Este A ver, este de ahí No Este de aquí Este No me suele salir a mí Me sale el azul El de allí Pero este de aquí tan cerquita No me suele salir A ver si es esto Vamos Tiene que salir Salen Papada en arcilla Madre mía Que comida más Es que no la vamos a sacar ¿Sí? Esta era Vale Vale Dice Ensalada Vale Que preparemos la comida Vale A ver Voy a sacar Una cocinita Para hacerlo aquí Rápido y bien A ver Oye Pero nos ha dado Nos ha dado la receta No nos ha dado la receta Ostras Muy mal ¿Cómo que no nos ha dado la receta? A ver Ensalada morada brillante Sopa de pescado Desgraciado Pero Eh ¿Y qué ingredientes tenemos? Nueces de Las espinas de la noche Y Setas nocturnas Y esto Y la sal Es que la podemos liar Parda eh Porque no nos ha dado A mí no me ha dado No me ha dado Receta A ver A no ser que salga aquí A ver Vamos a mirar Ah Vale Vale Uf Que susto Que susto Digo Como no tengamos la receta La podemos liar muy parda Porque solo tenemos Un ingrediente De lo que hemos ido a buscar Vale Este Y este Ok Vale Vale No nos han dado la receta en sí Pero si nos la han dado Vale Que chula esta ensalada Como mola Vale 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 Voy a quitar el La cocina Y seguimos Dice Lleva esto a Ana Y lo otro a Elsa Vale A Ana le tenemos que dar La ensalada A ver Ana Donde estás Ana está aquí Ana la ensalada A ver Ana No te vayas Que te estoy viendo Te estoy viendo No te me vayas Y Elsa está aquí Ana Ah vale Que te sale solo Jolín Y ahí buscando Es que si no Sabes que pasa Como sin memoria Si no lo De esto Malamente Ay no No os lo he leído Perdonarme A ver Vamos a darle Esta a Elsa El pecado Oh vaya Bueno Gracias por pensar en mi Pero esto No es exactamente Algo que me guste Creo que Timor No tiene muy claro Que es lo que hace Que uno sea Un verdadero líder Yo creo que a Ana Tampoco le ha gustado No se porque Me da miedo La nariz Que tampoco Le habrá gustado Mucho Vamos a ver Donde estas Timor Aquí Venga vamos Es que la verdad Es que muy buena pinta No se tuvieran Las comidas O sea Son Jolín Son bonitas Pero Yo creo que Muy buenas No Ay por favor Ahí Malas noticias Timor Ana y Elsa No tuvieron la impresión De que las comidas Les ayudasen mucho Es una broma Increíble ¿Verdad? Pero ¿Por qué? Seguro que oíste Es bien Eso no tiene Ningún sentido A lo mejor Ana y Elsa No necesitan Nuestra ayuda Deberíamos Centrar Nuestra atención En otra cosa Vale Vale Podemos olvidarnos De la comida Porque sé Sin duda Alguna Que los puntos Brillantes En el cielo Fueron luciérnagas Para Simba Y su experiencia Vital Tenemos que Llevarle Unos cuantos A Baiana ¿De qué estás Hablando? Cielos Tengo que explicártelo Todo Sí Lo único Que tienes Que hacer Es ir A donde Nos Conocimos Y atrapar Unas cuantas Luciérnagas Que luego Podremos Llevar a Baiana Vale Lo haré Si tú vas A ver Cómo están Ana y Elsa Asegúrate De que Esas comidas No las han Hecho Enfermar Porque Madre mía Tienen una pinta Un poco Esquerosina Ve al reino Del rey león Vale Pues venga Vámonos Al reino Del rey león A ver Ahí estamos Ahora ¿Qué hacemos? Atrapa a luciérnagas En el reino Del rey león Tócate la nariz A ver Y dónde están Las luciérnagas Aquí no hay ¿No? Aquí no hay luciérnagas Estarán más Padentes Tengo seguro A lo mejor Están por donde La acampada Que es donde Nos suelen salir Los bichitos Correteando Seguramente Ah mirad Aquí hay algo Aquí hay algo Ahí está Uno Y el otro Estará en otro lado ¿No? No van a estar aquí Todas Ah Ahí hay algo Ah no Es la salida Ay por favor Es que no puede ser esto Las otras Estarán por aquí Donde el campamento A ver Es que Como mis alas Son tan brilli Brilli A ver Luciérnagas Luciérnagas ¿Dónde estáis? Aquí no hay más Hay más Luciérnagas Me están tangando Tenemos que pillar Otra Otro bote De luciérnagas Pero yo no veo Ninguno más A ver Aquí no hay Vamos más para allá A ver si Me las he pasado Voy a ir andando Porque estoy volando Porque estoy volando Me descontrolo Me descontrolo Ah mirad ahí Pero estas no estaban Vale Ahora ya sí Vámonos Llévale la luciérnagas A Baiana Vámonos Vale Vamos a ver Dónde está Baianita Baiana Aquí está En su sitio En la playa A ver Baianita No te me vayas Ven aquí Ven aquí Que tengo que hablar contigo Te voy a dar una cosa muy chula Mira Mira como mola esto No quiero ser maleducada Pero no son Estrellas Son luciérnagas Están haciendo Surgir en ti Sentimientos de liderazgo No exactamente Ah vale Timón Va a llevarse Una decepción Lo está intentando Con todas sus fuerzas Lo siento Laurita Si ayudas Puedes decirle Que las luciérnagas Son muy bonitas Soy Quedamos más tarde Estaré por aquí Vuelve con Timón A ver Timón A ver Timón ¿Dónde te me has metido? Yo me los anclo Pero no sé ni para qué De verdad O sea Hola A ver Timón Chico ¿Dónde estás? Siempre está por aquí Dando vueltas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tienes unas ideas de bomberos Desgraciadamente Las luciérnagas No funcionaron Con Bayana Pero dijo Que eran muy bonitas Uff Supongo que Ella Ya Mira Montones de puntos brillantes En el cielo Para orientarse A lo mejor No era El consejo Que necesitaba Esto no está Yendo demasiado bien ¿Verdad? No te desanimes A lo mejor Estamos hablando A la gente equivocada Oye Tienes razón Los personajes De la realeta Ya saben Cómo ser regios Tenemos que crear A un líder Desde el principio De arriba a abajo Déjame Que lo piense Simba Tuvo que Derrotar a su tío Así que Lo que necesitamos Es a un sobrino Y un tío Para competir En algo Oh Donaly Gilito Tío Gilito Papato Y Donald Son tíos Y sobrino Perfecto Oí que tuvieron Una discusión Antes Si ayudamos A Donald A lo mejor Puede alzarse Y convertirse En un gran líder Para el valle Vale Yo iré a hablar Con Donald Y ver Cómo podemos ayudar Mis vecinos Son maquísimos Ningún te quiere comer Vamos a buscar A Donald A ver Donald ¿Dónde estás? ¿Dónde te veas? Aquí Se me ha metido Venga Vamos para allá Vamos Vamos Donald ¿Dónde estás? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué inventas a tu tío? Míralo No te enfades No te empurruñes Muchacho Que si te estás empurruñado A ver Adivina qué Laurita Hoy encontré Un mapa Del tesoro El único problema Es que Mi tío Gilito Cree que Él Debería quedarse Con el tesoro Al que nos Conduzca el mapa Oh Esa es la razón Por la que Estabais discutiendo Tengo que encontrar El tesoro Antes que él ¿Podrías ayudarme? Claro Timón Piensa que Si derrotas En algo a tu tío Eso hará que te conviertas En un líder Mejor Esta es la oportunidad Perfecta Para poner Esa prueba Toma este mapa Del tesoro Y empecemos Antes de que El tío Gilito Gane Venga A por el mapa Del tesoro A ver A ver ¿Qué tenemos que hacer? Examina el mapa Vamos a examinar el mapa A ver Usa Vamos a ver Vamos a ver Wow Vale Tenemos que ir Al reino De Bueno al reino No sé El reino Es donde nos lleva El barco Donde fuimos a buscar A la sirenita ¿No? Vale Ahí está En donde Vale Sé donde es A ver Ayuda a Donald A encontrar El tesoro Antes que Gilito Mapato Tres tesoros Vale ¿Cómo ayudar? Mira el mapa Venga Vámonos Que es muy fácil Vámonos a la playa Y cogimos el barco Bueno Os he dicho Que es muy fácil Pero realmente Todavía no he llegado allí No sé Ay Que Donald Viene con nosotros Donald ¿Te vienes? Venga vamos 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 Que la vamos a liar Parda Vente Vamos 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 Ok Ya estamos aquí Ahora tenemos que encontrar Tres Tesoros Si somos capaces Ahora donde están Los tesoros Ah mirad Aquí hay uno Vale La pala No me dejas Ahora Vale Toma Toma Aquí hay uno Oh Como mola A ver Otro tesoro No creo yo Que sea igual No creo yo Que sea igual Y es que aquí Yo no veo nada más A ver Se podrá ir Como una vez que hicimos No No se podrá No se puede A ver Dejadme que piense un poco Vale amores He ido a mirar el mapa Y Uno era este Pero es que lo he visto muy claro al principio Pero tenemos más Tenemos otro al lado de Úrsula Y otro en el otro lado de la playa Mirad Aquí en lo de Úrsula Al lado Y aquí En esta zona de la playa Pues venga Me voy a volver Vamos a volvernos Donald Que están allí Venga Vamos Yo pensé Que estaban todos En la playa esa Pero no No Vale Vale Vamos para allá Que Lo estoy viendo Ya desde aquí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Hay que ganar Agilito Ahí está Otro por aquí Toma ya Y el otro Vamos Ven Donald Que el otro está También por aquí Ven Está en el otro lado de la playa Tenemos que darnos vidilla Que no vaya a ser Que no lo encuentre Tu tío Antes que nosotros Y no puede ser Ay madre Vale Marcaba por aquí Mira Ya lo estoy viendo También Aquí está Ahí está Ole Ya lo hemos encontrado Habla con el pato Donald A ver Donald Ven aquí ¿Cómo ocurre? Es que lo amo Oh Vaya 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 Lo conseguiste Laurita Encontraste Todo el tesoro Antes que El tío Gilito Entonces Esto me convierte En rey O algo así Porque de hecho No me siento Como un rey Me siento bastante igual No creo que Timón Sepa De que habla Habla con Timón Es que tiene razón O sea Que tiene que ver esto Con ser líder O rey O lo que sea Nada Nada A ver Vamos a hablar Con Timón Y le explicamos Que si Lo hemos encontrado Y hemos ayudado Y todo lo que tú quieras Pero Que de Líder Nada A ver Nada Déjame pasar Ay por favor No A cosechar No Quiero hablar Tus Tácticas No funcionan Timón No lo entiendo Hicimos todo lo que hizo Simba ¿Por qué nadie agradece mis lecciones? Voy a ser sincera contigo Timón Creo que Estás confundiendo Lo que Ayudó a Simba A convertirse En un gran líder De ninguna manera Ve a hablar con Simba Y Pumba Te dirán Que Todo lo que he dicho Es verdad A ver Seguramente Pero no tiene nada que Ay No tiene nada que ver A ver Ay Nala Por favor Saca tu cuna Que no puedo pasar Ay Dios mío Dejarme pasar Yo esto Tengo que Tengo que arreglarlo No puede ser No se puede No se puede No se puede Dejarme pasar No puedo Ay me tiene atascada Pero que locura es esta A ver Es que no puedo pasar Es que lo he puesto tan ajustado No puedo No me deja Dejarme Ahora aquí Hablar Que bien que hayas venido Así que Timón Le está costando un poco Lo de su charla He estado trabajando muy duro No me extraña Cuando Timón tiene una idea Se mete a fondo Puede no parecerlo Pero Timón es muy valiente Cuando las cosas se ponen difíciles Lo da todo por sus amigos Dirías que es como Te ayudó En tu propia aventura Si Permanecí a mi lado Durante Los días más duros De mi vida Me enseñó a relajarme Pero también A ser leal Y un verdadero amigo Solo necesita Que se lo recuerden Vale Y a ver Pumba Porque a ver No se si ahora hablaré con él Vale Esa charla de Timón Fue muy interesante Timón Si que sabe Cómo hacerse con la gente Hasta ahora No ha tenido demasiado éxito Oh A lo mejor Solo necesita práctica Le apoyas siempre ¿Verdad? Por supuesto Al fin y al cabo La amistad Es lo más importante Que hay Y cuando Timón Es tu colega Tienes un amigo De por vida Vale Oh Yo creo que ya hemos terminado Pero si me dejan Si me dejan No puedo No puedo Esto que es De la ola A ver Voy a quitar Es que no puede ser No puede ser No puede ser Porque claro Tengo todo esto Reventado Y voy a dejar un poco de espacio Porque es que veis Yo creo que era eso O sea No salían A ver Pumba Salte del medio Por favor Vamos a Vamos a hablar ¿Hablaste con Simba y Pumba? Sí Y me contaron algo Muy interesante Bueno No me dejes con la intriga Tu amistad Es lo más importante Cualquiera puede comer comida rara O mirar las estrellas Pero lo que te hace especial Es como apoyas a aquellos A los que quieres Ser un gran líder No tiene nada que ver Con todas esas cosas Ostentosas De las que Has estado hablando Lo que más necesita un líder Es la ayuda de los amigos En los que más confía Guau Nunca lo había pensado así Gracias Laurita Ahora puedo revisar Mi charla de timón Y hacer que sea útil De verdad De hecho Voy a hacerlo ahora mismo Nos vemos más tarde Laurita Gracias Por ser tan buena colega Bueno mis amores Pues ya está aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y lo hayáis pasado en grande Como yo Con este timón Que es muy gracioso Ya hemos hecho Su tercera misión Estamos ahí A puntito de caramelo Para que nos dé Ese traje tan maravilloso Que tienen En la última misión Y nada Que son súper graciosos Y me lo estoy pasando En grande con ellos De verdad Bueno Quiero mandar un saludo Muy especial A los miembros del canal Que son María y Francisca Un besito para ella Y nada mis amores Lo que os digo siempre Si queréis apoyar al canal Suscribiros Si aún no lo estáis Dar un fuerte like al vídeo Si os ha gustado Que todo eso me ayuda muchísimo Para crecer en el canal Y poder seguir creando contenido Como este Y si queréis compartir Os lo agradezco mil Pues nada amores Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao